Este 25 de enero, a las 6 de la tarde, en la monumental de Tepetrixpan, México, Gran Jalífero Baile, en honor al dulce nombre de Jesús, se presentan en la feria de ferias, Las fieras descomunales del rancho JR, en un agarrón espectacular, contra la palomilla de las fieras indomables del vetrillo de Coautla, Además, no te puedes perder el gran reto, el toro campeón, el acordeón, contra el chamaco sensación del momento, La rana de Yautepec, amenizando el jaripeo, caballos más, y para el bailazo, Este es el movimiento alterado, arremangado, sinaloense, mi compa, El torpeño banda número uno de la región, Te voy a andar rogando, Invita la quinta sección, Entrada gratuita,